Me gusta, bueno aquí, hoy que día es 12 de abril. 12 de abril. Adelante. Muy buenos días compañeros ediles de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 10 del día 12 de abril del 2022. Para lo cual, siendo las 12.26 del día de hoy, damos por iniciada esta sesión. Para lo cual, pido a nuestra Secretaria Técnica, la Regidora Mireya Franco, de lectura, tome lista de asistencia y declaración de coro. Adelante, Secretaria. Buenas tardes, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Justificó asistencia. Hay un tema en deportes que la requería de su presencia. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Hay ocho de nueve. Hay coro. Habiendo coro, damos por iniciada esta sesión número 10 y los acuerdos que de ella emanan quedan bajo el criterio del cuerpo de inicio. Para lo cual pido a nuestra regidora, secretaria técnica, de lectura del punto número 2. Orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud del licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para firmar un convenio con la Cámara Nacional de Comercio. Punto número 4. El licenciado Lomelí, director de promoción económica, solicita firmar un convenio con la Cámara Nacional de la Industria del Vestir. Punto número 5. El director de promoción económica solicita se aprueben las reglas de operación del proyecto 60 Escuela de Oficios. Punto número 6. El licenciado Lomelí, para que el municipio participe en Jalisco, crece comercio interno. Punto número 7. Solicitud del director de promoción económica, para que se aprueben las reglas de operación del proyecto 60 Encuentro de Negocios. Punto número 8. El licenciado Lomelí, director de promoción económica, para apoyar al ciudadano Oscar Armando Vázquez Lomelí, con los viáticos necesarios para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, para participar en la exposición de artesanías Corazón del Artesano 2022, a llevarse a cabo en la Plaza Liberación del 17 al 24 de abril. Punto número 9. Puntos varios. Punto número 10. Clausura. ¿Es cuánto? Agradezco, compañera regidora. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido que sirva levantar su mano, por favor. Adelante, le pido de lectura al punto número 3, por favor. Punto número 3. Solicitud del licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para firmar un convenio con la Cámara Nacional de Comercio. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Este convenio se está solicitándose firme, del cual tengo el convenio aquí, no se les entregó el documento, pero tengo aquí presente a nuestro director de promoción económica, para que les detalle los acuerdos que vamos a tomar con ellos. ¿Están de acuerdo que haga uso de la voz? Les pido que sirva levantar su mano, por favor. En este caso, al platicar un servidor con el presidente de Cámara Nacional de Comercio, me comenta que no se ha… o sea, han trabajado con el municipio, mas nunca se ha formalizado el trabajo con Cámara de Comercio. A raíz de que se vienen, por ejemplo, para nosotros se viene el tema de mejora regulatoria y dentro de estas propuestas, por ejemplo, Cámara de Comercio, a través de la FECANACO, les hicieron la donación de un kiosco virtual, que yo creo que más o menos como en dos meses lo estarán instalando, ellos piden hacer una colaboración formal, porque a través de ese kiosco nosotros como municipio podemos estipular algunos pagos, ya sea de infracciones aquí en el centro, se puede hacer una modalidad para poder utilizar ese kiosco como método de recaudación. Entonces, ellos me dicen qué parece si el municipio y nosotros podemos hacer una colaboración entre ambos, para a su vez también que nos apoyen con algunas capacitaciones que ofrece la Cámara de Comercio, más eventos que se puedan venir en conjunto entre ambas instituciones, por lo cual se plasma ya en un convenio por escrito para llevar este tipo de relaciones con ellos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tienen el convenio? Sí. Sí. ¿Quieres que lo lean? No, me lo pregunto. Te lo paso. Ya se lo vean, me lo pregunto, por favor. Vamos a dar unos minutos para la lectura del mismo. Adelante, médico. Sí, buenos días a todos. Presidenta, nada más preguntarle a Óscar, es un convenio pero no trae el calificativo, o sea, es un convenio con qué finalidad. Es un convenio de colaboración, un convenio… Es un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Órale, nada más sí faltaría ponerle la colaboración, sí, porque pudiera ser para diversas cosas, entonces sí ponerle el calificativo, ¿verdad? Muy bien, se agrega, entonces. Gracias. A usted, gracias, médico. No. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra participación? Es un convenio de colaboración y entendimiento. ¿Qué es lo que viene? Ajá. Y entendimiento. Muy bien, ya la abrió. Aquí es un convenio de colaboración y entendimiento con la cámara. Bueno, ya la abrió, ya está. Gracias. Muy bien, ¿alguna participación? Si no hay ninguna más, el punto quedaría de la siguiente manera. Perdón, les pido si van a levantar su mano y si están de acuerdo en aprobarlo. Regidora Beatriz, ¿está de acuerdo con el punto? Se aprueba con… Médico Arturo, ¿está de acuerdo con el punto? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El punto quedaría de la siguiente manera. Solicitud del licenciado en Contraduría Pública, Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, para firmar un convenio de colaboración y entendimiento con la Cámara Nacional de Comercio. Le pido, secretaria técnica y regidora Mireia, lea el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, solicitud del licenciado Lomelí, director de Promoción Económica, solicita firmar un convenio con la Cámara Nacional de la Industria del Vestir. ¿Es cuánto? Muy bien, sus siglas son Canaíbe. Le agregamos una I. Está incompleto en la redacción, no en la solicitud, solo en la redacción del orden del día. Bien, les pido su autorización para dar uso de la voz a nuestro director de Promoción Económica. Quien está de acuerdo, les pide, sirvan levantar su mano, por favor. Gracias, adelante licenciado Oscar. Quiero que ya tenga el uso de la voz en toda la comisión cuando sea necesario intervenir. Perfecto. ¿Están de acuerdo, los pidos iban a votarlo de una vez? Para que se apruebe que tenga participación en cada uno de los puntos que se están sometiendo a esta comisión. Gracias. Gracias. Gracias, regidora presidenta. Aquí nada más informarles que tuvimos una visita hace más o menos dos semanas de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, debido a que a nivel estatal ha estado habiendo un déficit de personas que se dediquen al tema de costura. Dado que nuestro municipio es de los principales en el sector, en la industria textil, nos están pidiendo firmar un convenio de colaboración en el que, al firmarlo, ellos nos ayudan con capacitación, por ejemplo, personas costureras que están especializadas en blancos. Ahorita que nosotros tenemos el proyecto de las máquinas de coser, nos están pidiendo armar grupos de microempresarios, en el que ellos, al momento de que se constituya el grupo de microempresarios, este convenio les permita firmar un contrato en el que la Canaíbe contrata a esta microempresa para pasarle maquila de todos los afiliados a la Cámara. ¿Por qué? Porque ellos me dicen que traen un déficit de alrededor de dos mil costureras a nivel estatal. Entonces, lo que ellos están buscando es solventar, en este caso, esa carencia. El municipio tiene mano de obra y ellos nos estarán ayudando con el préstamo, por ejemplo, de maquinaria que nosotros no tengamos, porque, por ejemplo, hay ojaladoras, abotonadoras, que nosotros no tenemos, porque nosotros nada más estamos en over y rectas. Y de ahí, ellos nos apoyan con el préstamo de las maquinarias y se puede firmar convenio con el micronegocio que se vaya generando hasta por cinco años de trabajo con la Cámara. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si alguien está maquilando camisa y en ese momento deja de tener producción, el convenio nos hace para que alguien que está fabricando ropa, por ejemplo, para perros, ellos le puedan mandar la maquila y ellos le puedan hacer el trabajo. Entonces, lo que nos están garantizando al firmar este convenio es firmar un contrato con los micronegocios de oportunidad de empleo. En este caso, no tanto empleo, sino como ya un contrato entre dos empresas para ofertarle trabajo por la carencia que se viene o que se tiene en esta situación. Para eso es la firma del convenio. ¿Alguna participación? Sí, pero… Sí. Se está buscando la idea de contratar maquiladoras para que también les den el abasto. Ya tengo, incluso fuera de Canaíbe, cuando fuimos también por ahí… Se firmó hace algunos tiempos, estuvieron a bien autorizarme la firma con Anier y nos invitaron hace dos semanas, semana y media, a la firma que tuvo Anier con la Cámara de Comercio en Houston. Ahí conocimos a un empresario que nos está pidiendo sólo para una persona maquila para armar dos mil vestidos semanales, sólo para un empresario. Entonces, se viene mucha oferta en ese sector y queremos aprovechar y hacer lo mismo. Digo, aquí una cosa es Canaíbe, pero otra cosa es los trabajos que se tendrían que hacer en ese sector para fortalecer no nada más el sector en el ramo de blancos, sino ya también ofertar en el ramo textil con ellos. Y fue una oportunidad que nosotros vimos a través de la Cámara de la Industria del Vestido, decir, bueno, si me estás garantizando a esos micronegocios la oferta de trabajo por cinco años, pues a ellos les da una madurez económica que les permita seguir. A su vez está metido en este tema Red Incuba en el Estado y hay un acuerdo de la Cámara de la Industria del Vestido con la esposa del gobernador a través del sistema DIF para jalar recurso a esos micronegocios. Entonces, vimos la oportunidad interesante y quisimos firmar convenio con ellos. A nosotros como municipio Canaíbe nos pide 300 costureras, de las dos mil solo me pide 300 porque esta oportunidad la quieren ofertar a más municipios. Adelante, regidor Francisco. Hola, buenas tardes. Hoy nada más respecto al convenio, aquí lo tengo, yo creo que valdría la pena revisar el convenio, o sea, la redacción, porque por ejemplo, si está como muy hecho a la carrera, si quieren ahorita se los paso, en las declaraciones no están las declaratorias de cada una de las cámaras porque también está la Cámara, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, en las declaraciones se supone que van todos los datos legales de cada una de las cámaras, quiénes firman, por qué firman, su representación, etcétera, pero más bien, por ejemplo, en las declaraciones del ayuntamiento dice que invitará a las personas de su municipio que ya dominen actividades, vienen algunas cosas que irían en las cláusulas donde va el objetivo de los acuerdos, ¿no? Yo creo que valdría la pena, digo, nosotros como municipio, por el nivel jurídico que tenemos, si hay que revisar, se me hace un convenio que está muy a las carreras, muy pobre de contenido jurídico, ¿no? Igual aquí Susana, Arturo, que son más expertos, lo pueden revisar. Sí, aquí, por ejemplo, lo que nosotros hacemos o lo que nos pide el área de sindicatura, para que sindicatura me lo pueda revisar, necesito la autorización de la comisión. Entonces, esto, por ejemplo, me lo manda la Cámara, yo le digo, ¿sabes qué? Dame tu propuesta, yo someto esa propuesta a la comisión, si la comisión me dice que sí o me autoriza que sí, yo con esa autorización se lo mando a sindicatura y ya sindicatura empezará a trabajar en la elaboración del convenio, pero si yo no tengo aquí la autorización, sindicatura no me pela. Entonces, haz de cuenta que el proceso que me pidió sindicatura es, para yo entrarle a un convenio necesito la autorización de la comisión, ya le trabaja a sindicatura en la realización del convenio y ya a su vez se hacen las modificaciones y se sube a pleno. Eso es lo que a mí me piden. Entonces, por eso lo someto a su consideración. Si quieren hacerle alguna otra modificación, pues ya nada más sería regresarlo yo a Canaíbe, pero yo, por ejemplo, yo ahí ya no tengo la aceptación de sindicatura porque no hay el acuerdo de la comisión. Por eso te digo, es como los pasos. Yo lo que traigo aquí, incluso ese que revisaste de Cámara de Comercio, todavía le falta la revisión de sindicatura. Entonces, yo te traigo los pre, cuando ustedes me lo autorizan, yo lo mando a sindicatura y ya sindicatura hace lo que tiene que, las correcciones que le tenga que hacer, para que no sea tan al aventón, pues. Pero sí, por ejemplo, a mí los empresarios o las cámaras me lo mandan lo que ellos tienen y ya de hoy de aquí lo mando a sindicatura y ellos ya le dan seguimiento. Porque, como dices, nosotros no tenemos conocimiento de esa situación. Sí, digo, si va a pasar al pleno, pues no hay ningún problema, tenemos esa segunda revisión. Lo que sí, digo, me llama la atención por, al ser consejos de cámaras industriales de Jalisco y todo lo que representan, sí está muy pobre el convenio. Si tiene bien, pues, como lo dijo nuestro director, no se sube a Cabildo, no se sube a sesión hasta no estar aprobado el convenio bien estructurado y con las condiciones que se requieren. Que ya sería la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, necesita, así es, que quedara, que quede aprobado la firma del convenio con la realización o adecuación necesaria de sindicatura. ¿Esa sería la… como quedaría? Adelante, licenciada Susana. Efectivamente, sí, sí le falta. Hasta ahí me quedo. Este, en este ayuntamiento hemos estado aprobando algunas realizaciones de convenios sin el convenio completo. Lo ideal sería que el convenio ya viniera como va a ser aprobado en el pleno del ayuntamiento. Y a veces, como en la comisión pasada, nos platicaban de los baños, ¿verdad? Pero, pues, no, no tenemos el convenio de los baños, lo pasamos. Pero lo ideal sería que ya en cada comisión viniera el convenio, como debe de ser. Si esas condiciones les pone sindicatura, pues, bueno, ¿verdad? Yo no sé por qué lo haga, no encuentro razón jurídica para que primero nos lo manden a nosotros, a menos que sea porque le vamos a abonar o quitar más alguna cláusula o lo que sea. Pero sí ya, en el pleno del ayuntamiento, si es que va a pasar, ya debe de venir completo y en forma. Y nada más que ya en su momento, si no pasa, por algo que no venga aquí o por algo que no estamos de acuerdo, aunque haya pasado por la comisión, pues, allá no pasa. Lo ideal sería que ya viniera como va. Muy bien, si se está de acuerdo en aprobar este punto, les pido si no levantar su mano, por favor. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. El licenciado en contadoría pública Lomelí, director de promoción económica, solicita la firma de un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria del Vestir, para lo cual se pide a esta comisión la elaboración completa con los representantes y datos jurídicos que se requieren para subir al pleno un convenio completo, un convenio de colaboración completo. ¿Están de acuerdo? Bien. Ok, le pido si va a leer el siguiente punto, regidora Mireya, por favor. Punto número 5, el director de promoción económica, solicita se aprueben las reglas de operación del proyecto 60 Escuela de Oficios. ¿Es cuánto? Le pido al licenciado Óscar Lomelí, a uso de la voz, para que nos explique las reglas de operación de la Escuela de Oficios. Adelante. Gracias, con su permiso, regidora Presidente. Por ejemplo, aquí les vengo a presentar las reglas de operación de la Escuela de Oficios. Esto debido a que, por ejemplo, hace ya algunos meses me autorizaron, tuvieron a bien autorizarme el pago de un maestro de GELISH. Nada más que en tesorería me dice Tacho que esa modalidad ya no funciona y por ende, como no factura el maestro, necesito sacar reglas de operación, autorizando las reglas de operación del recurso que en las partidas, por ejemplo, en la 1.8, de las partidas presupuestales, ya teniendo yo las reglas de operación autorizadas, ya yo puedo disponer de ese recurso para poderle pagar, en este caso, a los maestros que no me puedan facturar por la experiencia que tienen, debido, por ejemplo, de la partida 441, que dice ayudas sociales a personas. En este caso, se timbra una factura de la jefatura de ingresos hacia el municipio y de ahí sale como un apoyo social a estas personas. Entonces, a ese maestro no se le ha podido pagar, por lo cual, les anexo aquí lo que son las reglas de operación y ya de ahí tener la oportunidad, ya teniéndolas aprobadas, pues para cualquier maestro de los que nosotros podamos hacer el pago del curso o de cualquier recurso que queramos disponer de esa partida, ya lo podamos tomar. ¿Alguna aportación, compañeros? Adelante. Levanto la mano. No. ¿Usted? Yo, yo sí, pero… Ok, adelante. Yo creo que en las reglas de operación debe venir cuántos cursos, de qué y para cuántas personas. Se me parece muy generalizado y no entiendo exactamente en qué se… en qué se va a gastar esos 310 mil pesos. Adelante, licenciado Oscar. Sí, por ejemplo, los 310 mil pesos vienen en la 1.8, partidas presupuestarias erogadas, viene por ejemplo en la partida 217, materiales y útiles de enseñanza. Aquí, es que por ejemplo, el proyecto es muy abierto, por eso no le pongo cuántos cursos ni cuántas personas. ¿Perdón? Ajá. Entonces, el punto 7. Sí, es que viene por ahí, por ejemplo, vienen algunos cursos para GELIS, por ejemplo, se realizarán mínimo 10 cursos de oficios por año. Los cursos son variables, por ejemplo, de GELIS voy a arrancar el tercero. Ya se sacaron este sábado, clausuré el segundo. La ventaja, por ejemplo, con esta maestra es que ella sí me facturó. Entonces, ya no pasa por aquí, sino pasa por el comité de requisiciones. Y de allí, por ejemplo, vienen cursos que se pueden otorgar como carpintería, como fontanería, que ahí ya platicamos con IDEFT. E IDEFT nos va a ayudar a certificar a los fontaneros electricistas, ellos van a otorgar el curso, pero de esta partida, por ejemplo, materiales y útiles de enseñanza, yo puedo aportar a quien se inscriba en el IDEFT a lo mejor material para que pueda recibir el curso o a su vez material, como lo hace el Servicio Nacional del Empleo, terminas tú tu curso y yo te doy el material de iniciación para que inicies con tu autoempleo. En este caso, ahí, por ejemplo, viene descrito materiales y útiles de enseñanza, se presupuestó cemento y productos de concreto para hacer adecuaciones a una bodega. Ahí, por ejemplo, lo que queremos es hacer la Escuela de Oficios Municipal, que, platicando también con IDEFT y el presidente municipal, existe la posibilidad de que en lugar de pagarle renta al IDEFT, le demos un espacio y ese dinero se utilice para las adecuaciones de ese espacio e IDEFT pueda otorgar los cursos necesarios y ahorrarnos esos 120 mil pesos que se le están otorgando de rentas anuales, que es lo que traemos ya con ellos. Lo demás, por ejemplo, son la mayor parte, son viáticos para los profesores que pudiéramos traer de algún otro lado y materiales de enseñanza, más lo que se tiene para adecuaciones de las instalaciones, que nosotros de inicio pensábamos adecuar una bodega ahí en la central, donde teníamos las máquinas, pero platicando y pudiendo hacer una fusión con IDEFT, la intención es, en lugar de pagar renta, le otorgamos un espacio y ese espacio con ese recurso se puede hacer adecuaciones para empezar a hacer trabajos. Lo que nosotros queremos es tener los cursos certificados, que ya, por ejemplo, hicimos una reunión con el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros, en donde los certificados, por ejemplo, fontaneros, electricistas, que se vayan certificando, poderlo ofertar a todos los ingenieros y arquitectos del municipio y que se les pueda dar trabajo también desde ahí. Eso es lo que viene presupuestado en estas reglas de operación y es como se viene más o menos a ejecutar. Pero sí, por ejemplo, hay maestros, como iniciamos con el curso de GELIS, que no facturaban, pero por la experiencia no se ayudan y porque tienen el tiempo y ya Tesorería nos dijo, ¿sabes qué? Lo anterior no me sirve, necesito que se aprueben reglas de operación y es por eso que las venimos el día de hoy a presentar. Adelante, Regidora Mireya. Buenas tardes, con su permiso. Bueno, yo nada más una observación, yo creo que el oficio dice del proyecto 61 de escuelas de oficios y en la orden del día viene el proyecto número 60. Me parece que el correcto es el 61, ¿verdad, licenciado? Para corregir ese y sería el dictamen salga con proyecto número 61. Es cuanto. Adelante, Regidora Francisco. Bueno, yo nada más una observación de fondo, no de, perdón, de forma, no de fondo del programa. Yo creo que sí hay que ponerle más atención a la manera en que hacemos las reglas de operación, ¿no? Todas las reglas de operación tienen formatos diferentes, no están justificados. Por ejemplo, la matriz de indicadores está mal hecha en el tema de dimensión. Pues no va eso de autoempleo, o sea, hablamos de estratégico, eficacia. Creo que incluso los apartados no son los adecuados para una matriz de indicadores, pues, ¿no? O sea, no es una matriz de indicadores, según la metodología de la MIR. Entonces, yo sí creo que es de forma totalmente, estoy a favor del programa, pero necesitamos ponerle atención a esos pequeños detallitos, algo que pudo haber sido de 100, pues se queda en un 80, ¿no? Nada más, es cuanto. Adelante, licenciado Oscar. Sí, aquí, por ejemplo, sí concuerdo en que tendríamos que tener un formato para todas las reglas de operación. Nada más estas, por ejemplo, las bajamos de lo que tiene Implan, de lo que ya tiene, las bajamos, les hicimos algunas adecuaciones, pero sí, ahí sería nada más hablar con Implan para que nos maneje un formato de todas las reglas más o menos similar para tener, como quien dice, una formalidad en la misma. Porque sí me ha tocado, yo creo que esta es como la tercera o cuarta vez que me toca meter reglas de operación, que incluso vienen otras, y yo donde me baso es en lo que tiene Implan, en el Plan Municipal de Desarrollo, y de ahí es donde me baso para hacer yo las reglas, pero sí, igual platico con ellos para si lo quieren hacer a nivel general en todas las dependencias y empezarlo a estructurar, no hay ningún problema. Sí, incluso, por ejemplo, en la columna de dimensión, pues no va eso, pues, ¿no? O sea, a eso me refiero de que si la metodología que se va a utilizar es esta, el llenado es incorrecto, pues, ¿no? Sí tendríamos que echar una leída ahí, una capacitación del presupuesto basado en resultados, ¿no? Gracias. Muy bien, si están de acuerdo, les pido que se sirvan levantar su mano. Ah, perdón. Adelante, médico Arturo. Sí, gracias, con su permiso. Sí, en el mismo sentido, sí yo veo así, sin analizar así profundamente, que sí las reglas de operación sí traen algunos detalles de forma y de fondo. Yo pienso que sí hace falta ponerle más atención en su elaboración. No sé quién los está apoyando, pero, por ejemplo, en el punto 7, que dice características de los beneficiados, que es el que yo te comentaba, dice, se realiza al mínimo 10 cursos de oficios por año, o sea, no tiene nada que ver las características de los beneficiados con lo que dice. Entonces, yo sí pediría que ya a la hora que se presenten aquí en comisiones, pues, que le den unas dos, tres depuradas y leídas, y si hay necesidad de asesorarse con alguien, pues, que lo hagan, porque sí, y así de otras cosas, pero sí características de los beneficiados, se realiza al mínimo 10 cursos de oficio, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, sí, pues, ver eso para que a la hora de que lleguen aquí, pues, ya si haya algún detalle, pues, sí, mejorarlo, ¿verdad? Pero veo que eso como que sí se hizo, no se checó bien, ¿verdad? No, ahí lo que puedo, lo que se puede realizar es, puedo trabajar con el área de implan para que nos haga un formato, ya por ejemplo, si queremos estipular algunas reglas de operación, que por lo menos tenga algunas cosas mínimas, nada más para llenar campos, pero que se maneje sobre los mismos formatos, digo, porque aquí, y que se llenen de la manera correcta, prácticamente. No, el compromiso está hecho, se lleva la tarea de nuestro director de promoción económica, hacer las adecuaciones pertinentes conforme al programa. Adelante. A mí sí me gustaría que si esto va a pasar al Pleno del Ayuntamiento, si hubiera información de cuántos talleres, de qué tipo y dirigido a qué tipo de personas. Gracias. Vamos a ver, gracias. Adelante, licenciado Oscar. No, en este caso, por ejemplo, creo que lo que se busca en el… Bueno, lo pusimos en la… le pedí que lo pusieran ahí en la matriz, pues que se incremente el ingreso de todos los tepatitelenses, debido a que, pues somos el lugar número 15, bueno, esos son los datos, somos el lugar número 15 a nivel nacional en inflación, andamos cerca del 8, 22 por ciento, y eso nos tiene, por ejemplo, en base a las encuestas que ya nos hizo a bien llegar el Inegi de los resultados, una despensa para una semana de una familia de cuatro personas, de cuatro integrantes, ese consumo semanal de esos 21 productos asciende a 1.530 pesos. Por lo tanto, y si de ahí nos vamos a las estadísticas de IMSS, el salario promedio de un tepatitelense es de ocho mil quinientos pesos. Entonces, en vista de esto, es por eso que nosotros apoyamos a la ciudadanía con la generación de cursos, igual nada más es plasmarlo dentro de las reglas de operación, que quede y que todo aquel ciudadano que esté, o que quiera obtener un ingreso más para su familia, que pueda participar y así dejarlo en nada más plasmado. Pero sí, yo con gusto me comprometo a tenerlo antes de la sesión de ayuntamiento, para que lo puedan tener y estructurar de mejor manera las reglas de operación sin problema. Muy bien, pues están de acuerdo, les pido si sirvan levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, el punto quedaría de la siguiente manera. El director de promoción económica solicita se aprueben las reglas de operación del proyecto 61, Escuela de Oficios. Le pido a nuestra secretaria de Técnico, la regidora Mireia, de lectura al punto número 6. Punto número 6. Solicitud del licenciado Lomelí para que el municipio participe en Jalisco Crece Comercio Interno. ¿Es cuánto? Le pido al licenciado Oscar Lomelí, haga uso de la voz. Adelante. Sí, en este caso se solicita la autorización, se abrieron ya las ventanillas del gobierno del Estado, en donde vienen las convocatorias y el municipio, el municipio ahí, la apertura de las convocatorias es para todos los comercios, todas las empresas, son ocho rubros los que se aperturaron, pero el municipio en específico puede participar en Jalisco Crece Comercio Interno, en el que nosotros podemos aportar, nos pide el gobierno del Estado una aportación del 30% y el recurso por el que podemos participar es hasta dos millones de pesos. En este caso, lo que nos piden dentro de las reglas de operación es una carta de intención de participación, la carta del municipio, por lógico le expide la sesión de ayuntamiento, en donde autorizan participar en ese programa. Son aproximadamente dos millones ochocientos, ahorita les digo cuánto es, en total del proyecto y el municipio lo puede invertir en compra de paneles solares, tablets, computadoras, equipo tecnológico que pueda ayudar en este caso a los comercios o a negocios, equipo de reparto, como lo fueron en su momento también las motocicletas, bicicletas, pero para antes de hacer el proyecto lo que me pide Secretaría de Economía es la participación del municipio, ya de ahí nosotros, por ejemplo, se estará desarrollando el proyecto en el que podamos participar, cubrir los rubros que sean necesarios y después ya teniendo la venia de gobierno del Estado o el fallo donde salimos beneficiados con el recurso, se estaría realizando las reglas de operación para ver cómo se va a repartir y qué se va a comprar con ese recurso. Ahorita lo que estoy solicitando nada más es la autorización del pleno para participar en la convocatoria. ¿Alguna aportación? Adelante, regidor. Pero el proyecto de participación, es pregunta, ¿el proyecto de participación ya se tiene? El proyecto de participación, yo ayer me reuní, por ejemplo, con el sector hotelero y restaurantero para ver más o menos qué tienen ellos, qué se necesita, por ejemplo, para nosotros participar, porque yo puedo decirle al gobierno del Estado, el municipio va a participar para reactivar la economía, pero en los rubros en los que yo puedo gastar ese recurso, nada más te digo, es paneles solares, es equipo de reparto, son terminales punto de venta, que lo manejan por ahí como equipo tecnológico, equipo de cómputo o cualquier equipo tecnológico, es en lo que yo lo puedo invertir. Por lo tanto, por ejemplo, mi participación, el proyecto va en base a la reactivación económica. Yo aquí, por ejemplo, se tiene más o menos un horizonte, pero sí quiero… Hoy, por ejemplo, estuve con Coparmex, con Canaco y con Asociación de Avicultores, sobre todo Coparmex y Canaco eran los que más me interesaban para ver hacia dónde podemos enfocar ese recurso. ¿Por qué? Porque como se abrió también a entes, organismos públicos descentralizados, que por ejemplo puede participar DIF, puede participar Aztepa, y también las asociaciones civiles, yo les dije a Cámara de Comercio y a Coparmex, que ellos también pueden subir un proyecto para ayudar a sus agremiados. La única que nos pide, por ejemplo, lo único que nos pide el gobierno del Estado es con ese recurso beneficiar por lo menos a cinco, pueden ser cinco empresas, cinco personas y de ahí hacia arriba. Ahorita lo que necesito es la autorización para participar, de ahí si alguien se quiere sumar a la elaboración del proyecto, que yo estoy sentando a todas las cámaras para estructurarlo, para poderlo presentar y después, ya teniendo la avenia de donde salimos beneficiados, hacer las reglas de operación, de qué y en qué se va a gastar ese recurso, cómo se va a repartir. Pero eso hasta que no tengamos el fallo. Ahorita lo que nosotros necesitamos es la autorización para participar. Sí, yo creo, bueno, desde mi punto de vista yo creo que tendría que ir de la mano, la autorización para participar en la convocatoria con tal proyecto, que no quedara nada más de, ah, sí, el municipio autoriza a participar. Creo que nos quedamos a medias de información, pues, y lo he estado externando en otras convocatorias, no nomás en esta, de decir, porque me dicen, no, es que el sistema ya hasta que no estés ahí lo puedes capturar. No, yo creo que tenemos que tener el censo, los números, los datos, para nosotros también decidir independientemente de lo que el sector opine, con números económicos del municipio. Y sí, si se va a subir al pleno del ayuntamiento también esto, subirlo acompañado del proyecto, de qué estamos autorizando. Yo entiendo que nada más te piden participar, pero participar en qué y cómo, creo que es importante, al menos para mí. Muy bien, gracias por tu aportación. Les comento que acaba de salir esta convocatoria, la está presentando el día de hoy, pero tiene vigencia del 5 de abril al 20 de mayo. Entonces, bueno, estamos en tiempo para registrarnos y preparar lo procedente. ¿Alguna otra aportación? Adelante, regidora Beatriz. Adelante. Es que aquí dice que es un programa, pero aquí no dice, bueno, más bien, no dice que es un programa. Solamente es a apoyar, a convocar a la comisión, solo dice participación del municipio en Jalisco Crece Comercio Interno. Si este es un programa, ¿por cuánto es el programa? Si esto es un apoyo del gobierno del Estado, ¿por cuánto es el apoyo? El monto por el que puede participar el municipio, aquí, por ejemplo, lo que solicito es solo la participación. Es el hecho, por ejemplo, en la convocatoria, todos los comerciantes que quieran participar, me tienen que firmar una carta de intención de participación, en donde yo estoy interesado en participar, no es más. Aquí, por ejemplo, eso va aunado al proyecto. El proyecto es un complemento adicional. Aquí es si el municipio participa o no participa, independientemente de si estamos interesados. El apoyo es hasta por dos millones de pesos, pero si queremos los dos millones, tenemos que otorgar el 30% del recurso que se asigne. Un decir, si a nosotros como municipio nos asignan un millón, nosotros tendríamos que estar entregando… No, son un millón entre… No, entre el punto tres estaría… Son 300 tres… Entre el punto… Perdón, entre el punto siete. Entre el punto siete serían 428 mil 571 pesos. Eso es lo que a nosotros nos correspondería por un millón de pesos, porque en este caso ese millón es un 70%. Si lo queremos, por ejemplo, la matemática fácil en su momento es el millón más el 30, pues son 300 mil. Pero cuando a un millón 300 le quitas el… Por el punto siete, te dice que son 910 mil pesos. O sea, no es el millón. El 70% de un millón 300 es 910 mil pesos. Por eso, por ejemplo, se divide el millón entre el punto siete y nos da 428 mil 571 pesos. Entonces, ahí el municipio participa con el 30% del recurso que nos entregue el gobierno del Estado. Entonces, ahí sí, nosotros no sabemos, porque quien define en su momento será la Secretaría de Economía, qué proyectos en su momento se pueden aprobar. Aquí lo único que yo le estoy solicitando al Pleno es si el municipio participa o no participa. Es prácticamente lo que estoy solicitando. Yo quiero hacer otra pregunta. Si en dado caso nosotros aprobáramos participar, nosotros de dónde sacamos el porcentaje que tendríamos que poner. Bueno, ¿tenemos una partida para eso? Ya hablé con el tesorero y me dice que hasta que no se autorice, si se autoriza la participación, él ya se pone a buscar el recurso de dónde se va a jalar para apartar ese monto. Si no hay participación del municipio, pues dice, no tiene caso que él haga la solicitud de cambio de partidas. Pero sí que sí hay de dónde poderlo utilizar. Adelante, Regidora Rosa Adriana. Muchas gracias, Presidenta. Me parece a mí mucho muy interesante el que puedan participar OPDES, así como asociaciones civiles. A mí me gustaría que nos enfocáramos muy poquito en OPDES, por ejemplo, DIF. El DIF sabemos que tiene muchas carencias, que está pasando ahorita por malos momentos, porque no hay suficientes recursos. Y creo que ellos se podrían ayudar con muchas cosas de las que se pueden ofrecer en este programa. Gracias, Regidora. ¿Alguno? Adelante, Regidora Pancho. Yo insisto, no… O sea, obviamente todos aquí queremos que participes, ¿no? Pero si hace falta información, ¿a qué vamos a participar? ¿Cuántos recursos vamos a solicitar? ¿Qué vamos a solicitar? Apenas estoy leyendo las reglas de operación y a lo que podemos participar, pero es como si decidir, pues vamos a participar, sí, entrale, ¿no? Pero necesitamos qué más, qué más hay ahí, ¿no? Entonces, yo sí pediría que al momento de subir al pleno ya tengamos el proyecto armado. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y qué se piensa hacer, ¿no? Es cuanto. Sí, en ese sentido, digo, para no sacar, por ejemplo, no sacar los proyectos a quemar ropa, la convocatoria salió hace prácticamente dos días, en esos dos días inmediatamente me empecé a sentar con las cámaras, digo, para que no sea un proyecto por ocurrencia de un servidor, sino que esté consensado con todos y ver cómo lo podemos acoplar, pero también, pues voy trabajando, por ejemplo, en partes. Digo, me siento con los sectores, vemos qué se les ocurre y que ellos son los que, pues, son los que tienen o a los que se les va a ofertar la propuesta. Digo, si yo, por ejemplo, a lo mejor a mí no me sirve una motocicleta para reparto, pero a lo mejor sí me sirve o me ayuda mucho el cobrar con tarjeta para tener un poquito de mayor ingreso en mi negocio, pues ya lo vas contemplando y vas sensibilizando ese tipo de proyectos. Aquí yo, digo, me voy a la par, empiezo a elaborar el proyecto con los sectores económicos y le voy solicitando al Pleno que me autorice participar. Si ustedes lo tienen a bien, yo, por ejemplo, antes de la sesión de ayuntamiento, ya sentarme con ellos, tener el proyecto, a lo mejor me puedo comprometer con ustedes dos días antes que vuelva a sesionar la comisión para ya presentar el proyecto antes de que se suba a Pleno, pero sí no puedo venir a presentarles las ideas de que un servidor tiene. Por eso la idea de sentarme con todos los sectores para darme una idea de cómo estructurar el proyecto y que sea un proyecto bien sustentado para, si nos lo pueden apoyar, ver ese tema. Porque, por ejemplo, si participa DIF, DIF también puede ir por otros dos millones de pesos. Entonces, también hay que contemplar la participación de DIF. Aquí, por ejemplo, el presidente municipal me hacía la observación. Si van a participar asociaciones, ¿por qué en lugar de que participe el municipio no destinamos ese recurso a las asociaciones? Pero yo le decía, todo es un supuesto. Si nosotros participamos dividido, vamos a lo mejor a tener, no es garantía que nos autoricen porque la bolsa son 20 millones de pesos. Si yo divido esos dos millones, si yo divido ese recurso, me autorizan dos y me voy a quedar a lo mejor con un apoyo de 600 mil pesos, un millón a lo mucho, pero en dos proyectos. Yo prefiero que cada una de las cámaras aviente el proyecto completo o a lo que ellos consideren y si salen dos, pues le pegamos a lo mejor hasta cinco millones de pesos en apoyos. Por eso la intención de que participe el municipio. Primero me senté con el alcalde y digo, ¿quieres entrarle? ¿Hasta dónde vamos a aportar? ¿Cuánto es el recurso que estás dispuesto a acceder a gobierno del Estado? Y ya de ahí partimos. Entonces surgieron muchísimas ideas. Te digo, creo que estamos en tiempo. Aquí no... Qué gusto me daría que fuera... Yo les trajera todo y me lo aprobaran de cajón, pero creo que aquí es donde se estructuran las propuestas, aquí es donde se trabajan y pues a eso vengo. Entonces, te digo, yo lo que estoy solicitando ahorita solo es la participación del municipio. Si ustedes quieren el proyecto, entonces yo el proyecto me puedo comprometer a tenérselo antes de la sesión de ayuntamiento para poderlo conseguir, pero sí que me dieran la oportunidad de platicarlo con todos los sectores y que no sea una ocurrencia de un servidor. ¿Alguna otra aportación? Adelante, licenciado. Oscar, me gustaría que me platicaras los tiempos. Ya salió la convocatoria, cuándo se vence, qué tiempo tenemos para presentar proyectos, todo el proceso en tiempos, por favor. Sí, por ejemplo, la convocatoria ya salió, tenemos hasta el 30 de mayo para subir los proyectos, ya de ahí, gobierno del estado tiene la facultad para revisarlos, cada proyecto tiene que cubrir, por ejemplo, ciertos requisitos, se los voy a decir, aquí está, por ejemplo, los proyectos anteriormente, la premura era que el primero en tiempo era el primero en derecho, porque la bolsa es muy pequeña y pues muchos tenían proyectos muy malos y como fueron de los primeros, pues les otorgaban el recurso. Ahorita, por ejemplo, cambian los criterios de valoración y, por ejemplo, me dice gobierno del estado, esto es para todos los proyectos independientemente si es asociación civil, si es un comercio o es el municipio. Criterios para valoración son 100 puntos, valoración técnica del proyecto se le otorgan 25 puntos, grado de especialización del proyecto son el 10%, 10 puntos, municipio de ejecución, nosotros por ser del interior del estado tenemos 10 puntos, si el proyecto es de zona metropolitana tiene 5 puntos, entonces tenemos un poquito de mano al ser del interior del estado, si, por ejemplo, va en la conservación de empleo, generación de empleo, calidad del empleo e impacto en exportaciones, cada uno de esos rubros tiene 2 puntos y de ahí si es un programa de desarrollo de proveedores son 17 puntos, si trae aportación del 30% del participante, son 15 puntos y si trae enfoque de género son 5 puntos, ese es el puntaje que le van a dar a los proyectos, si el proyecto no trae por lo menos 70 puntos, se desecha, es un proyecto que me va a desechar gobierno del estado, entonces, ahí, por ejemplo, en este tema sí lo quería concientizar y socializar con los sectores para hacer el tema de la valoración técnica, ¿por qué? porque son 25 puntos ahí, entonces, si la convocatoria sale esta semana y yo esta misma semana me lanzo a hacer el proyecto, pues no tengo como los datos que estoy recabando ahorita con el sector para poder hacer la elaboración del proyecto, el proyecto teniendo el grado de especialización, la valoración técnica, que somos municipio del interior del estado y la aportación del solicitante y la sostenibilidad con eso prácticamente junto a los 70 puntos, aquí le queremos meter los adicionales, pero sí, por ejemplo, quiero trabajar e irle aventajando en los tiempos para ir completando el expediente y que no, como se nos atraviesan las fiestas, se nos atraviesa Semana Santa, en automático yo estoy perdiendo un mes de trabajo, por eso la premura de la solicitud de participación, porque si yo contemplo, para convocar a las reuniones, algunas las tuve que hacer de manera virtual para que me pudieran atender, por ejemplo, ya ir del sector restaurantero, entonces, si yo me espero a esto, abril lo doy por perdido, porque por ejemplo se viene Semana Santa, se vienen las fiestas y a mí ahí ya tengo una complicación, por eso el aventajarle con el proceso. Adelante, Regidor. Este, a ver, nada más, Oscar, es que, digo, yo creo que todos estamos a favor, estoy leyendo las reglas de operación del programa y en los requisitos de elegibilidad hay un apartado que dice municipios y el primer punto es acreditar aprobación del proyecto, con qué documento se acredita, acta de cabildo de aprobación del proyecto en donde indique el monto del recurso solicitado y cuánto recurso pondrá el municipio en coparticipación el monto total del proyecto, ¿no? O sea, si el acta de cabildo sí tiene que salir ya con la definición del proyecto, ¿no? Digo, para tener consideraciones. Entonces, para nosotros hacer el proyecto, digo, si se quieren sumar a las mesas de trabajo con el sector para la elaboración del mismo y ya subirlo a pleno, que es lo que lo metemos. Aquí el presidente me dice que nos vamos por los dos millones, sería no una sola sesión y lo quiero consultar con ustedes para meter el tema de DIF. Yo creo que lo que están dándonos no aplica para nada en el DIF. No, es que viene, es que son diferentes, ese rubro es nada más para municipios, son más rubros en los que puede participar DIF porque vienen OPDs, ahí te va. Bueno, en esta convocatoria no. En esa no. Entonces, igual, por ejemplo, si quieres, es que serían dos proyectos para, es que ese es comercio interno, ahí te va. en esa convocatoria es para el municipio. La de DIF, hay otras donde participan OPDs y organismos de la sociedad civil. Aquí están las modalidades. Aquí están las modalidades. Aquí están las modalidades. Que esas, por ejemplo, ya las pueden ver en el Facebook del gobierno municipal. se hizo un resumen lo más entendible posible. Por ejemplo, en las convocatorias para micro y pequeñas empresas, este no participa, micro y pequeña empresa no. Por ejemplo, Jalisco crece comercio exterior, empresas medianas, grandes, comercio exterior, organismos empresariales, OPDs, asociaciones civiles y sociedades civiles. También participan en Jalisco crece industria, organismos empresariales, asociaciones civiles pertenecientes al sector industrial para integrarse y permanecer en la cadena productiva. Por ejemplo, Jalisco crece comercio interior, están los municipios y organismos empresariales que busquen detonar impacto económico en micro y pequeñas empresas. Yo creo que sí hay que ver los objetivos. El DIF podría participar en convocatorias del sistema de asistencia social, por ejemplo, los comedores, cuestiones que sean de esa secretaría. Yo aquí lo veo como limitado porque no dan ese servicio de industria. Es que ahí, por ejemplo, el tema de asistencia social, sobre todo los comedores, puedes participar por el tema de los comedores industriales. Es que es muy abierta la convocatoria. Cada convocatoria son alrededor de 70 páginas, más o menos, en cada una. Tratamos de hacer un resumen de todo lo que viene ahí y te digo, sin problema nosotros, pero sí no quiero que sea una ocurrencia de un servidor, por eso le quise como aventajar al tema. Igual lo pongo en la mesa, nos sentamos con ellos, hacemos el proyecto y ya se los presentamos ya en forma para que de ahí se derive. Y el monto a participar, pues la indicación que tengo es poder ir por los 2 millones de pesos, que sería alrededor de casi 2 millones 800 mil, casi 2 millones 900 de participación. Muy bien, pues la invitación es a integrarnos a la mesa de trabajo para estructurar el proyecto más adecuado y ahí socializarlo con las diferentes cámaras. Les pido, por favor, si van a levantar su mano quien esté de acuerdo en aprobar este proyecto. Se aprueba. Siguiente punto, licenciada Regidora Mireya, por favor. Perdón, el punto quedaría de la siguiente manera. Se aprueba la solicitud del licenciado Óscar Lomelí para que el municipio participe en el programa Jalisco Crece Comercio Interno. Adelante, Regidora. Punto número 7, solicitud del director de promoción económica para que se aprueben las reglas de operación del proyecto número 60, encuentro de negocios. Es cuanto. Adelante, licenciado Óscar Lomelí, por favor. Muchas gracias nuevamente. Con su permiso. En estas reglas de operación también para el programa encuentro de negocios es donde nosotros como dependencia hacemos acercamiento de nuestra área económica con algunos otros municipios o se apoya en la participación de algún sector empresarial para promover lo que nuestro municipio en este caso otorga. Estas reglas de operación las estoy solicitando las estoy solicitando que me las autoricen debido a que por ejemplo va a haber en Guadalajara tanto Semana Santa como Semana de Pascua se hace una exposición de artesanías en donde el gobierno del estado hace poquito sacó una convocatoria que cualquier artesano que quisiera participar en la en la feria tiene denominación corazón del artesano 2022 que se estará llevando a cabo en la plaza liberación este todos los artesanos del estado que quisieran participar se hicieran hicieran un registro nosotros registramos fueron alrededor de unos ocho artesanos artesanos y de esos ocho te salen seleccionados una semana por ejemplo te toca o Semana Santa o Semana de Pascua de todos los que mandamos solo tenemos el correo de aceptación digo me estoy brincando al siguiente punto para poder sustentar el primero de Armando Vázquez él tuvo un galardón el año pasado a nivel estatal con un un bolso creo que era una una bolsa y él fue el único de los ocho que recibió el correo y su participación en Semana de Pascua por lo tanto solicito se me autoricen las reglas de operación para como dependencia poderle ayudar con los viáticos de la participación en esta exposición muy bien alguna duda alguna participación adelante bueno yo igual señalamiento de las reglas de operación pasadas la matriz de indicadores ya tiene el formato adecuado pero no está llena de acuerdo a la metodología del marco lógico los supuestos pues no son los indicadores o sea hay una incongruencia en la matriz de indicadores con el compromiso de sí es igual que en la anterior lo que nosotros estamos bajando y el compromiso de un servidor es trabajar con la con la dirección de plan para trabajar en los formatos pero sí este el compromiso del llenado correcto antes de la de la sesión de ayuntamiento aquí los perdón aquí los presupuestos pues es prácticamente viáticos en el país gasto de orden social y cultural y exposiciones recursos el recurso el que está destinado para este director nada más como recomendación hay una guía técnica del Coneval para el tema de matriz de indicadores muy sencilla que valdría la pena ahí en la dependencia internamente que la checaran para que quedara bien igual se me pasan los datos con gusto sí Coneval hay matriz de indicadores del Coneval gracias por tu aportación perdón comentarles que se habló hace unos una hora aproximadamente con el artista se nos pide apoyamos con viáticos pero él dice que probablemente no van a necesitar hotel él pretende viajar en automóvil ah bueno ese es el otro punto ahorita nada más son las reglas de operación están de acuerdo les pido si van a levantar su mano digo para que chequen lo que está en la regla de operación aquí gracias el punto queda de la siguiente manera solicitud del director de promoción económica para que se aprueben las reglas de operación del proyecto 60 de encuentro de negocios queda aprobado por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario punto número 8 solicitud del licenciado Lomelí director de promoción económica para apoyar al ciudadano Oscar Armando Vázquez Lomelí con los viáticos necesarios para trasladarse a la ciudad de Guadalajara para participar en la exposición de artesanías corazón del artesano 2022 a llevarse a cabo en la plaza liberación del 17 al 24 de abril es cuanto adelante licenciado Oscar Lomelí agradezco que ha uso de la voz si muchas gracias en este caso por ejemplo yo le solicito nada más la autorización para este el gasto de los viáticos de este artesano él lo único que nos pide hace hace ratito que hablé con él me dice que el hospedaje le sale muy caro entonces dice que son alrededor de 4 mil pesos nada más de hospedaje por los días que va a estar ahí que a él se le hace más fácil que le eche la mano con los camiones dice a mí págame el camión de la plaza yo puedo agarrar el tren ligero dice el horario de exposición es de 11 de la mañana a 8 de la noche entonces dice a mí se me puede facilitar para mí es mejor dormir en casa el traslado no hay ningún problema nada más échame la mano con los gastos del camión nos dice mi mamá me puede preparar lonche y todo lo posible entonces yo no quiero que también el ayuntamiento me ayude pues con todos los gastos dice yo les puedo ayudar con lo facilitar o ahorrar lo más que se pueda y sólo me está solicitando los pagos del transporte que en este caso se estaría moviendo en camión ya le dije nada más para poder yo sustentar y poderlo pagar de caja chica pues necesito la autorización de aquí de la comisión para sustentarlo con tesorería y ya él me entrega los tickets yo los facturo y ya para proceder al reembolso del pago hacia el artesano ¿alguna aportación adelante regidor? nada más para confirmar entonces serían 8 días ¿no? así es 8 días por los máximo 300 que marca la convocatoria hasta 2.400 se lo apoyan es correcto yo nada más licenciado pediría que hay un oficio donde él solicita como de respaldo sí hay un oficio donde él solicita se acredita con su credencial de artesano y hay un correo donde este gobierno del estado le dice que salió seleccionado para participar en la exposición pero sí, sí viene perfecto es nada más para la integración del expediente ese sí está completo gracias entonces si están de acuerdo les pido levantar su mano aprobándolo hasta los 2.400 que son viáticos ¿de acuerdo? este sería simplemente acuerdo no sube a cabildo les pido levantar su mano y aquí está la orden los documentos que solicitamos debidamente requisitados gracias le pido secretario técnico regidora de Mireya dé lectura al siguiente punto punto número 9 puntos varios ¿algún punto vario de alguno de ustedes? adelante regidora yo quisiera poner aquí un punto que las no siempre están dirigidas a todos los artesanos de TEPA como que hay dos dos grupos de artesanos a mí me gustaría que todas las invitaciones si se hicieran públicas para todo aquel que tenga interés de participar en los programas se anote de hecho nosotros a través de comunicación social hicimos la convocatoria para el registro a participar en este en este evento y quienes acudieron a las oficinas nosotros les dimos el apoyo para registrarlos con todos los documentos que pedían digo si es muy selectivo porque hacen la convocatoria a nivel estatal entonces de antemano no había salido ninguno seleccionado este chavo es porque uno de los artesanos que salió seleccionado cancela y a él le dan la oportunidad de participar dependiendo la calificación que les otorga gobierno del estado él tiene por ejemplo la ventaja que ganó un premio estatal el año pasado y pues ahí estaba uno de los primeros en lista de espera y nos habló el día de ayer el día de antier perdón acudió con nosotros con su oficio solicitando el apoyo nosotros como promoción económica también nos compete el sector de las artesanías entonces de ahí nosotros les ayudamos con las convocatorias lo publicamos le hablamos a comunicación social para que haga la difusión sobre todas las convocatorias que salgan de los artesanos invitándolos a participar en la oficina nosotros les ayudamos con el registro la revisión de los documentos y ya de ahí ellos por ejemplo se quedan con su talón de participación porque te emite uno nosotros se los entregamos y ya dependiendo de lo que vaya surgiendo los vamos convocando pero si se hizo una convocatoria que se le solicitó a comunicación muy bien gracias a ambos algún otro punto barrio adelante regidor Francisco después de la regidora Susana con su permiso regidora yo pedirle presidente a la comisión en días pasados recibí la llamada de los comerciantes del tianguis textil con algunas quejas históricamente o anteriormente se convocaba a una reunión con todos los comerciantes para poder hacer la selección de los representantes o de las mesas directivas quien estaría coordinando pues este esfuerzo de los de los tianguis sin embargo esta administración no se ha hecho ese proceso pero si hay quien se ostenta como como presidente o director del tianguis con respaldo del municipio sin embargo los comerciantes pues desconocemos cuál fue el proceso de selección de estos de estos dirigentes y a mí me gustaría que se considerara por nuestra parte de poder hacer un proceso donde tanto el tianguis textil el tianguis hidalgo y los tianguis de las delegaciones pues y si sean autogestivos se puedan seleccionar a sus representantes y comenzar con un ordenamiento para pues el libre el libre comercio no gracias regidor informarle que desde un inicio este no recuerdo los días después de que iniciamos nosotros a la administración la presidenta en turno mi tocaya Yolanda ella decidió entregar cuentas al tianguis a los integrantes a los que quisieran asistir a su junta y solicitó retirarse entonces ella entrega estuvo en ese momento era el jefe el oficial mayor de parámetros licenciados el licenciado Fernando Franco y pues platicamos ese tema de nombrar a alguien más y sindicatura nos indicó que no somos nosotros ellos tienen la facultad de convocar y sesionar somos testigos nada más de la legitimidad de esa votación por eso no le hemos convocado a nosotros entonces esperamos a que ellos lo digan además de este hecho creo que por ahí todavía hay otra vez intenciones de algunos o algunas pero no han formalizado una convocatoria una invitación y nos tienen que invitar nosotros seríamos testigos oficiales más bien del ejercicio jurídico que se lleva pero no la incitación a que ellos se organicen entonces comentarle bueno digo porque si hay una interacción del tianguis municipio por el cobro que se hace pero comentarle que si hay personas que se ostentan como presidentas o encargadas del tianguis por el respaldo que reciben el respaldo que reciben del municipio entonces ahí digo están metiendo nuestro nombre o su nombre de por medio hay que revisar quiénes son y por qué se ostentan con ese cargo ya se han tomado de medidas y no es una zona hasta tres personas pero se les ha dicho por medio del oficial la parte operativa del municipio es la oficialidad mayor de licencias entonces él ha estado en comunicación con las tres personas sin darle facultad a ninguna porque no nos competes y limitando a que no ejerzan cargo que no les corresponde sí, sí, sí se ha pedido que sean respetuosos de eso hasta no haber un nombramiento por medio de ellos o una figura que los represente gracias alguna otra aportación bueno en este caso por ejemplo referente al tianguis el presidente bueno a mí me lo comentó que se harán mesas de trabajo para emitir por ejemplo nosotros como tal las reglas de operación de los tianguis y ya sujetarnos a esto pero sí por ejemplo se tocó el tema de la organización eso le compete prácticamente a los tianguistas ellos organizarse y nosotros como municipio a través de esas reglas de operación empezar a darle la certeza a los tianguistas de qué y qué le nos toca a cada una de las dependencias que estamos o que van a participar dentro de para empezar a generar las mejores condiciones de cada uno de ellos pero ahorita por ejemplo por el tema de la feria y por el trabajo que tiene padrón de licencias no se ha podido empezar pero ya hay las pláticas entre varias dependencias incluso nosotros como promoción económica para empezar la organización a través de reglas de operación para que todos los tianguistas empecemos a trabajar en orden como quien dice pero sí esa convocatoria les tocaría a ellos para que tengan su representante y nosotros como dice la regidora a ese aval poderle empezar a hacer las propuestas que nosotros como municipio tenemos para las adecuaciones de los tianguis ya se está trabajando en ese tema nada más ahí sí pues sería que se convocaran los tianguistas en este sentido es que eso es lo que hay que definir porque por ejemplo ahorita hasta dónde participa el municipio o hasta dónde se regula el tianguis porque hay días o hay veces que en la asignación de los lugares para personas eventuales o solicitantes sí participan los de inspección y vigilancia que son los que designan los que cobran los que hacen que anteriormente era el mismo tianguis el que se regulaba después el municipio metió la mano y ahora la queremos sacar entonces yo creo que tenemos que definir muy bien si sí van a ser ellos quienes se regulen es otorgar es ahí mediante las reglas de operación donde se va a definir quién hace qué mire qué bueno que toque ese punto el municipio no ha sacado la mano y quiero presumir perdón es una managloria que no me queda pero sí decirles que el ayuntamiento no ha querido sobresalir en decir yo te hice yo te acomodé pero hemos trabajado tan intensamente que les puedo decir cuando llegamos a esta comisión servidora me entregaron a mí la aprobación de 371 mil pesos que se gastaron ya en el ténguis textil para empezar porque había un problema con las aguas de la lluvia no había unas caneletas las cuales en las primeras semanas se realizaron se adecuaron y nunca fuimos a decir ya le hicimos es un compromiso que se tenía está hecho había 161 mil pesos 165 mil pesos de los cuales se aplicaron asfalto a la primera etapa también esta administración posteriormente reunimos otra bolsa que ustedes en mi comisión la aprobaron de 191 mil pesos para poner más asfalto porque hubo un convenio con ellos que cada 10 pesos que se recauden del ingreso a los asesoramientos para mantenimiento de ellos ¿qué se hizo en diciembre? no teníamos una mesa directiva y no podemos quedarnos con los brazos cruzados los del ténguis textil y no me dejarán mentir quien me está escuchando quien conoce a alguien tenían una necesidad fuerte de reactivarse porque el tiempo de pandemia fue difícil hubo focos rojos amarillos y bueno en diciembre estábamos en foco amarillo hicimos una mesa de trabajo con las diferentes dependencias del municipio apoyadas por inspección y vigilancia tránsito municipal seguridad pública este parque jajarí tenemos en este momento porque es quien da mantenimiento a la instalación dejen de ver que no se me olvide nadie pues servicios municipales ¿qué se hizo en esta mesa de trabajo señores? si no hay mesa directiva a protección civil también obviamente ¿qué vamos a hacer para apoyarles e incentivar a que se reactive la economía? servicios municipales dijo yo abro el área de la esplanada del núcleo porque vienen llegaron gracias a Dios más de 140 camiones por domingo sin incluir los jueves que es un poquito menos pero de 100 para arriba estuvimos recibiendo entonces Realidad hizo su estrategia protección civil hizo la estrategia de cuidar las entradas se abrieron todas las entradas del núcleo de feria para que el acceso fuera más distribuido no tanta cercanía y se pusieron dos personas coordinadas por protección civil en cada puerta para revisar cubrebocas y suministrar gel posteriormente tránsito organizó entradas y salidas de vialidades por la afluencia y hubo éxito no tuvimos problemas ¿qué más? inspección y vigilancia mesuró su comportamiento apoyando para que hubiera orden en la instalación y menos denso el ambiente que se venía viviendo por el tema de semáforo rojo no puedes no hagas no entras no van se abrieron más los baños abrimos también los del palenque para que hubiera más fluidez menos contacto bueno se trabajó de una manera extraordinaria yo creo que no es para presumir por eso no lo habíamos informado antes pero sí se está trabajando con ímpetu lo acaban de ver antes de las fiestas pues ya se valizó otra parte en una gran extensión en el estacionamiento y la chamba del gobierno la estamos haciendo la etapa que sigue el presidente nos instruyó para que veamos con obras públicas está preparando un proyecto para ver qué pasa que ya se hizo un análisis él desde campaña lo valoró y dijo necesito que las áreas de comida no tiren el agua al piso sino que haya tuberías y todo lo demás se está planeando eso vamos bien ya en esa mesa de trabajo también se invitó a promoción económica y a turismo para ver cómo le podemos dar ese ese giro el presidente dijo yo quisiera que no sea el segundo lugar vamos a darle un enfoque mayor y dar la presentación que requiere Tepatitlán en el tianguis textil por el posicionamiento que tiene es el número segundo lugar a nivel nacional en el tianguis textil estamos trabajando y estamos trabajando bien creo que es una oportunidad grande para el tianguis textil y para los que atienden esto en tema del tianguis de de acá de la placita bueno el tianguis de arriba ese también eso es una diferente dinámica porque los locatarios no todos asisten y cuando no se saben que si no llega a cierta hora pues el lugar ahí queda los invito también a la mesa vamos a viendo cómo se puede mejorar este para que las condiciones sean mejores de cada uno de ellos este agradezco algún otro punto Bagrio adelante por favor respecto a eso yo efectivamente creo que no hay nada que van a gloriarse ni nada que presumir así es es nuestro trabajo así es con gusto y con sí ni a pesar del gobierno la gente va a seguir y con mucho gusto y managlorias por eso lo dije así nadie lo sabía pero quiero ponerlo en la mesa porque no estaban enterados a esa tarea y lo hicimos así para no no crear polémica ni mucho menos simplemente hacer lo que nos toca y y los tanguistas no tienen que agradecerlo porque no lo hicimos con ese afán simplemente se hizo y con el corazón gracias ¿algún otro punto Bagrio? muy bien si están de acuerdo yo ah adelante Oscar no te vayas en relación al Instituto de Formación para el Trabajo he observado que las oficinas que estamos pagando están solas no están ofreciendo cursos ya desde todo lo que llevamos de la administración yo creo que ya la pandemia no es pretexto creo que algo está pasando a nivel estatal que ya esta oficina no la están atendiendo no sé qué está pasando pero no ofrecen cursos creo que ni siquiera hay responsable de la misma hasta ahorita no identifico quién es entonces sí como ayuntamiento valorar eso que estamos pagando y apoyarte en el sentido de que si esa renta se está desperdiciando bien podemos aprovecharla para ofrecer ya a nosotros todas esas capacitaciones que la gente necesita para emprender el negocio que ellos quieran si verlo encargarles que si vean ese asunto del IDEF y si tiene planeado o irse o seguir así como está para poder tomar decisiones permítame licenciado porque no cobran tres pesos de la renta así es nada más no es de esta comisión es de la comisión de Karina la regidora Karina es de educación arte y cultura digo si nos estamos apoyando en eso en este caso por ejemplo nosotros lo que pasa que nosotros bueno les comparto el tema con IDEF digo lo tiene educación porque IDEF es una se desprende de la Secretaría de Educación pero este la labor de IDEF es certificar en talleres productivos que los talleres productivos los tenemos nosotros en promoción económica las pláticas que tenemos con IDEF incluso este la persona que viene y está ahorita como encargado está en Arandas a mí me tocó platicar el otro día con el director general del IDEF y yo le dije es que la propuesta de nosotros como municipio es yo te doy el espacio y en lugar de pagarte renta yo te hago adecuaciones ¿por qué? porque por ejemplo yo les traigo los cursos de carpintería de fontanería pero yo como municipio yo como municipio tengo algo que IDEF no tiene que es la certificación o sea yo no tengo lo que IDEF tiene que es la certificación entonces yo lo que le propuse a IDEF es en lugar de pagarte la renta te presto el espacio te lo adecuo conforme los cursos que yo como promoción económica te vaya solicitando más los que ellos ya tienen por ejemplo ahorita que vamos a firmar convenio con Canaíbe yo lo que le dije a IDEF es necesito que me certifiques costureras en tema de vestido no tanto en blancos pero certifícamelas y luego por ejemplo con la plática que traemos con el colegio de arquitectos e ingenieros necesito que me certifiques fontaneros electricistas ¿por qué? porque ahorita las empresas cuando tú vas a entrar te piden tu certificación en lo que estás haciendo por temas de seguridad entonces digo yo te oferto los cursos yo publico los cursos pero tú certificalos ¿y cuál es la ventaja? que yo me ahorro el pago del profesor yo aquí ¿en qué invierto el dinero del municipio? en la iniciación del negocio del ciudadano si vas a ser un carpintero fontanero electricista yo prefiero invertir a lo mejor en un kit de 5 o 6 mil pesos para que tengas tu herramienta de inicio pero que IDEF te certifique ahí es donde nosotros como municipio establecemos la escuela de oficios pero te pongo a trabajar IDEF porque por ejemplo la primera observación que yo tuve de la persona que está en Arandas del centro no me quites porque es donde tengo gente eso fue lo que me dijo el director general de IDEF dijo señor en el centro no hay ni estacionamiento ¿cómo quieres que la gente participe? de ahí es donde yo les hice la propuesta y ya me los llevé por ejemplo el instituto de la juventud se mueve al REDI que da ese espacio solo en Aguilillas está el que el centro de desarrollo comunitario que está a un ladito de protección civil que también está solo está el de acá del tablón entonces ellos ya vieron este espacios y el director general de IDEF me dijo a mí me interesa moverme y la propuesta del municipio me interesa ya nada más es que ellos me definan que también el presidente nos delimite el espacio que se les puede otorgar y le dije en lugar de yo invertirle para adecuar una bodega mejor le invierto en adecuarte el espacio para que tú sigas ofertando los cursos que ya tienes más los que yo te vaya solicitando y entonces así yo cada que pida recurso para la escuela de oficios pues lo voy a invertir en el IDEF pero a mí lo que me interesa es la certificación no lo demás entonces en eso es como lo estamos trabajando te digo yo porque ya le yo le dije al encargado le dije es que pues en el centro son las rentas más caras no tienes estacionamiento no tienes accesibilidad para todos los ciudadanos acá un espacio más retirado ni tienes cursos bueno eso no se lo quise decir tan así porque luego nos bronqueamos y te empiezan a cerrar puertas ¿no? así es pero la idea es esa ¿no? de decir sabes que vamos trabajando vamos trabajando en ese sentido en conjunto en donde las dos instituciones hagamos lo que nos compete pero ni tú duplicas una cosa ni yo duplico otra y trabajamos trabajamos a la par me ayudas y certificas y yo te ayudo con ese tipo de inversión y nos ahorramos la renta que se está pagando ahorita esa fue la propuesta que se le hizo de un servidor IDEF sí, muchas gracias Oscar creo que es importante que estén dentro de colonias vulnerables porque se la pueden dar más atención a más personas para que tengan un socio claro un espacio público y IDEF me dijo si nos venimos a Aguilillas yo te puedo ofertar el curso de jardinería y los practicantes los pongo a podar los que me mantengan en el espacio de las Aguilillas en perfectas condiciones es una de las propuestas que ellos me hicieron por ejemplo no vamos a ocupar ese servicio perdón algún otro punto Mario muy bien si están de acuerdo y siendo la 1 a 50 del día de hoy damos por clausura de esta reunión gracias gracias